¡Muy buenas! Aquí estamos, en Onda Ribi, día grande además. Soy Gorka Chapartegui, propietario junto a la familia del restaurante Alameda. Somos ya la tercera generación del negocio y hoy os vamos a dar una vuelta por todo Onda Ribi, sobre todo, especialmente, por el casco antiguo. Esta parte es historia, es la esencia de Onda Ribi. Es súper bonito Onda Ribi, a mí me encanta. Es especial. Bueno, si os fijáis, Onda Ribi, sobre todo, el núcleo, el núcleo urbano, fue todas estas murallas, todo el centro de la ciudad fue una ciudad rodeada por murallas. Luego teníamos la zona base de Ritarra y la zona de Ranchale, que es el barrio de la Marina. Estos barrios, al final, han sido totalmente independientes. Uno se dedicaba a cultivar y al ganado y los otros se dedicaban a la pesca. Es como que tiene todo súper concentrado. Y esto lo que han conllevado, sobre todo, es, a nivel gastronómico, la diversidad que tenemos, sobre todo, tanto de culturas como de productos. Muchas veces nos dicen, ¿qué tipo de producto identifica Onda Ribi? Y digo, es que tenemos tantos, que estamos esperando la temporada de cada producto y por eso somos más chulos, parecemos de Bilbao. Bueno, para entender exactamente la situación geográfica de Onda Ribi, dónde se encuadra dentro de la bahía del Chingudi, nos vamos a ir a Haizquivel, que tiene unas vistas espectaculares. Y veréis, Onda Ribi está situado en un sitio súper, súper estratégico. ¡Vamos! Bueno, aquí estamos. Este es el punto. Este es el punto estratégico maravilla. Este es el monte Haizquivel. El monte Haizquivel, sobre todo, que da nombre a este pedazo de cordillera que nos separa, sobre todo, el mar Cantábrico de lo que es la bahía del Chingudi. Yo también suelo ir ahí, con el neco. La vista es una pasada. Está un poquito más arriba de Guadalupe. Aquí, toda esta bahía es la que nos separa la zona de Iparralde con la zona de Gualde. Ya veis al final que prácticamente no hay separación. Es el Vidasoa lo único que nos separa. Sobre todo para mí Haizquivel es, sobre todo, un monte muy especial. Es un monte muy especial porque a lo largo de mi vida he vivido diferentes etapas. Mi hachona antes aquí tenía ganado. Veníamos todos los fines de semana a ver dónde estaban las vacas y los caballos y, sobre todo, a ver qué tal estaban y les traíamos de comer. Después, he sido ciclista y aquí esto era el pasillo de mi casa. Todos los días salía de casa, subía una vez, bajaba hasta Lezo y vuelta. Y ahora, quieras que no, esta es mi válvula de escape. Bueno, vamos a seguir, bajamos al casco antiguo, al arco más importante de todo Onda Rivi, en el día más especial del año. Bueno, Onda Rivi, ¿y Cusco queda? Parada obligatoria. Un día 8, este es el símbolo de Onda Rivi, el alarde y todo lo que conlleva. Un día como hoy, se conmemora, sobre todo, el sitio que hubo en Onda Rivia por las topas francesas, que la gente se metió en el casco antiguo y aguantó durante un montón de tiempos todas las embestidas de las fuerzas francesas. Nosotros, al final, lo hemos vivido, sobre todo la fiesta de Onda Rivia, lo vivimos muy de dentro. Pasas por este arco este día y te salen las lágrimas. No sabes ni por qué, pero es un sentimiento que te hace llevarlo muy dentro y sentirlo. Bueno, aquí termina la visita que hemos hecho por hoy por todo Onda Rivi. Pero bueno, yo no acabo aquí. Nos vemos en nuestra casa ahora. En un ratito me cambio y os preparo un platito especial. ¡Aguz!